ZOMBIE APOCALYPSE Muy buenas que hay people Estamos aquí en Monster Legend Vamos a hacer una review Estamos esperando ahí que Que termine un pelín el Baron Traitor ese Vamos a ver aquí Vamos a recaudar ahí Bien, tenemos aquí al Baron Traitor Que le faltaría un minutillo Para poder acelerarlo De hecho si no me equivoco A este huevo que estoy creando aquí Que no sé ni quién será Sí, el Gregor Soslilla Le faltaría lo mismo Creo que también voy a adelantar este huevo Así mañana no tengo que quedarme hasta tan tarde despierto Baron Traitor es de oscuridad Pero creo que lo voy a poner en uno de los hábitos Que tengo aquí sueltos Oh mira, tengo que reclamar esto, esto y esto Y ya podría empezar a subirlos al nivel 4 Bueno no, porque en teoría empieza un reto de 72 horas Que ahora son de 24, no se me extraño Y por las dudas voy a no gastar Voy a evitar gastar el oro que tengo Porque no sé, ya veo que tengo que gastarlo así todo el tirón Vaya a saber Dios Y no quiero Estropearlo antes de que empiece Eso si no me equivoco debería empezar Ahora como a las 8 de la mañana creo Más o menos A ver, vamos a adelantar ya la línea también Le queda bobinada Para que me cobre una sola gema Así que vamos a esperar un pelín A ver Tendría que abrir un par de cofres también Tal vez si todo habrá un par de cofres Quería hacer la review de De Baron Traitor con Con PvP Pero el tema es que estoy muy jugado Estoy rozando la liga legendaria Y no Y la liga ya termina Y pues me gustaría No perder ningún combate Más que nada Porque las reliquias Me parece que están bastante chulas Las que dan Esas que te curan Y dan bastante por el culo Que te cubren acá Vamos macho 8 meses Luego de esto que voy a crear A ver si no me equivoco El Ix of X Si Ix of X Para casa Ahí está Perfecto Adelantamos al Gregor Sos Liria Le damos a crecionar Y ponemos a crear el Ix of X Este Perfecto Y ahora si Podemos adelantar Al Baron Traitor A ver como nos sale Con 3 ese espacio Perfecto Ah no, mira es de magia No se porque pensé que era de oscuridad Es de magia Bien podríamos ponerlo aquí Que rápido que se me llenan los hábitats De magia Loco Te mostró Me encanta Sinceramente Mi padre tiene una estética genial Pero genial 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 Y tenía unas cosillas curiosas Como que el palo Es igual al que tiene el Humona O bastante parecido Y bueno Yo que sé Me parece que Que está dentro de todo Bastante bien diseñado El monstruo A ver Vamos a empezar a subirlo Vaya suerte Que nos haya tocado Contra ese espacio Mira la estética Cuando es chiquito Está genial Me parece muy buena Cuando sube de nivel Revolve el sombrero Es bastante parecido También el sombrero Al que tiene Mr. Frankie Creo que es Mr. Plucky O algo así En la segunda etapa Levanta las manos para arriba Esto Este es uno de los ataques buenos A ver Si El tema es que Este ataque Debería de Ponerlo Porque tiene cero de cooldown Ah no Tiene cuatro turnos de cooldown De todas formas Debería ponerlo en el último Porque es el único ataque Con Ah no No es el último Este es Este Si Este es menos que otro No este va bien aquí Porque luego en el último Pondremos No más que yo Así que no No está bien Dice que tiene cincuenta por ciento Pero se supone Que te debería de ser De los buenos Debería ser Grupal Perdón grupal Debería de De ser del cien por ciento Ahora de todas formas Lo vamos a probar Pero debería Con eso les digo todo Así que bueno Tenemos esto ahí Ahora Nos estaría faltando Lo que sería Así en la wiki Dice que es del cien por cien Aplica seguera y guardia baja A un enemigo No esto no Este monstruo Inhabilita los rasgos Pero no sé por qué Yo pensé que eran grupales Pero Parece que no Parece que son individuales Al menos por lo que dice Aquí la wiki Ya míralo En tercer Este te escupe Me parece Cuando te tira los poderes Acá Provoca bastante daños Pese a un enemigo Inhabilita el rasgo A un enemigo Este no es el bueno Ah si este es el bueno Bueno uno de los buenos Este iría aquí me parece Pero es que claro Tenemos otro que inhabilita el rasgo Y encima da posesión Entonces No sé la verdad Cuántas veces necesitaríamos Quitar un rasgo Bueno pero Esto Elimina efectos positivos Guardia baja Y ceguera Guardia baja Si no me equivoco A ver vamos a ponerlo aquí Temporalmente Si no me equivoco Guardia baja Es que todos los Ataques Impactan Los ataques Entantes Siempre dan en el blanco Eso yo creo que Dentro de todo Es bastante bueno Nos estaría faltando Ahora este Tiene 50% de posibilidad De aplicar posesión A un enemigo Es que claro Lo malo es que Son todos individuales Pero bueno Aquí yo creo que Más o menos irá Dependiendo de lo que Ustedes vean Que les haga falta Porque mira Lo voy a subir al nivel 50 Para que termine la rotación Pero yo creo que Más o menos Ahí estaría la bui Ahí está Este ataque Tiene que ir seguro Lástima que gasta Los 140 de energía Se los pule Lisito Pero bueno Dentro de todo Es un buen ataque Lo malo Bueno es que posee Por un solo turno Pero si sabemos Bien bien A quien hacérselo No tendríamos problemas Este directamente No gasta energía Y es que es lo bueno Se van como de la manito Porque por más que No tengamos energía Podríamos hacer eso igual Y aquí es donde Está el temita Este Especial O sea Este ataque Podrían ustedes Quitarlo Tranquilamente Porque inhabilita el rasgo Lo bueno es que Bueno Hace más o menos Lo mismo que el otro Piensen que Si bueno Este es el que está Un poquito de más Creo yo Porque este Bueno También que lo hace Todo junto Pero este Quita el rasgo Y aplica posesión En cambio Nosotros podríamos Quitar el rasgo Con este Que gasta Muchísimas menos energía Y en el siguiente turno Con cero de energía A aplicar posesión Yo creo que va a depender Más o menos De cómo se vaya dando La batalla Luego yo creo que Este de ceguera Y guardia baja Este tiene que ir Es muy bueno Y lo que ustedes Pueden poner Es este Provoga bastante Daño de magia A todos los enemigos Elimina todos los efectos De estado positivo De los enemigos Y aplica Veneno Ese para mi Es de lo mejor Esperate Déjame ver Si ese es Me da encogida Profunda Porque tiene El otro Es bastante parecido Pero es individual El de abajo Es individual Este también Podrían dejarlo Ustedes Yo creo que Incluso viendo Esta estrategia Se podría dejar Por el de abajo De todo El tema Es que No creo que No sirva de mucho Hacer daño Este bicho Ustedes dirán Dicta Últimamente Mandas todos Al soporte Pero es que No le termino yo De ver Como monstruo De efecto La verdad Es como que No para nadie Y si tuviese Si una de las posiciones Mínimamente Fuese grupal Pues Valle y pase Pero es que no Vamos a terminar De subirlo Por gastar energía No más Lo vamos a subir Un poquito más Como el 70 Y vamos a ir a probar Los ataques Para ver que estén bien Como ya dije Lo bueno es que Ahora hay que hacer Ataques en el mapa De aventuración Si Así que Eso nos viene Bastante bien Como digo Yo le pondría Grupales Si Yo le pondría Grupales De cabeza El reto El reto este Terminó Y el del oro No empezó Todavía A ver Esto ya terminó Creo que tengo que salir Del juego Volver a entrar Para que empiece El del oro Vamos a darle A atacar Es que ya quiero Juntar todo el oro También Pues no sé Vamos a atacar A uno De los primeros Porque si no Me van a partir La madre Que tenemos Por aquí Uno con Una estrella Vi por acá No sé si vi mal Ya a estas horas Estoy detonado No No creo que haya Con pocas estrellas Por acá Lo que hay Debe ser Porque es difícil A ver Vamos a atacar A este Aquí Yo creo que voy Podría ir con Podría ir con Alguno que Oh Que extraño Pues A verlo No tome Lenteja El juego Como que Se toma Su tiempito Quitamos Todo Y ponemos Como para Joder un poco Podríamos Llevar a Timerion No sé Es como Arrabuca Y ahora sí A Baron Tractor Vamos a buscarlo Por magia Porque no lo voy a encontrar Más Si no Donde estará Por acá El muchacho Aquí está Sin runa Sin nada Vamos a probar Aquí más o menos Como es que funciona Lo primero Hacemos esto Como para que No nos jodan No veas Cuando va a atacar ¿No? El Baron Tractor Yo no sé Yo no sé por qué Apenas salió Me lo hacía Muchísimo más bueno No sé por qué Me imaginaba Que esos ataques Eran grupales Bueno Evidentemente Tenían ataques Consuelo de Cool De los cabrones Claro Porque es el mapa De aventuras Entonces es normal Aquí todos tienen Ataques Consuelo de Cool Vamos a recargar Y bueno Podemos ver Que tal A ver Tenemos este grupal Conseguir y Guardia Baja Tenemos este Que inhabilita el rasgo Bien Vamos a ver Cómo es que funciona Esto Porque claro Son inmunes a la posición O sea que viene bien ¿No? Le tiramos Y le quita el rasgo Y le da posición Perfecto Lo que podemos hacer Es matar a uno Como para ir ahorrando Algo de tiempo Porque claro Ya no tendríamos energía Tuve que haberme traído Una tetis Para Para que me dé energía ¿No? No me di cuenta Poco pudo hacer Yo creo que aquí Deberíamos ya ganar Y ya está ¿No? Porque claro Es que no Ni siquiera le puse Una reliquia ahí Que debo Estandarte de carga Que me dé ahí Un pelín ¿No? De energía Minimamente Como para poder hacer algo Bueno Ven Podemos hacer esto Podemos hacer otra posición Ya que tiene Claro Lo bueno es eso De que al ya tener El rasgo inhabilitado Podemos automáticamente Hacer otra posición Lo malo Es que no recargamos Eso podría ser Lo malo Tranquilamente A ver Aplicamos efecto De tortura O mira bien Y por qué no funcionó Antes con A Baron Traitor No le quieren No le quieren Dar energía ¿O qué? Esas reliquias Son medio raras Tenemos Si no me equivoco Se vienen a total O sea que vamos a fallar Vamos macho Me van a matar Altimedio No sé Vamos a hacer ahí Como para Quiarlo un poquito Y ahora tendríamos Esto Que provoca Bastante daño especial Bueno Dice que provoca Bastante daño especial Pero no provoca En realidad Ningún daño Y deshabilita Y deshabilita el rasgo Vamos a corroborar Que no No provoca Ningún daño Solo quita el rasgo Y ya Recargamos Ya le partimos La madre Para terminar esto Y hacemos otro combate Para probar Lo de la guardia baja Luchar Bueno Ya sabemos Que los muy cabrones Están a filo Con los ataques Sin culto Así que directamente Vamos a recargar Y vamos a aplicar esto Que esto si los va a parar O bueno O no También te invitarme A ir a Fortnite A pleno No sé por qué Porque soy manco Quieren jugar conmigo Pero soy manco No entienden Que soy manco A ver Vamos Cuando se le digne Hace mi turno Ahí está Entonces probamos esto Bien Ahí tenemos La severa Y la guardia baja Y ahora en teoría Todos los ataques Deberían impactar O sea Más o menos De eso se trata La guardia baja Recargamos Claro No es que sea malo De verdad Y yo creo que Si lo mandaría De cabeza al soporte Porque Que ataque primero En realidad No me vale para nada Pero los estados Que tienen Algunos son buenos Entonces No sé Yo creo que La buena especial Ahí eso Dable daño ¿No? Dable daño A todo el equipo Así que no sé La verdad Yo creo que sí Que definitivamente Lo mandaría al soporte Ya me dieron ustedes Si quieren En los comentarios Si es que ustedes Lo usan de otra forma Pero Yo creo que Que mandarlo al soporte Es como Ah cierto Y también Da mi dormir Mira Me había olvidado Posiciones de Inevitar El rasgo Claro Qué mal Que si dejásemos El otro ataque Ese que quita Los efectos positivos Ven por ejemplo En una situación así Vendría bastante bien Me causa Interés Ver qué hace Si le inevito El rasgo Me lo tirará A mí de vuelta Así Mira Qué chistoso Vamos a matar A uno Ahí ya Después el tiempo Esto es como Si fuese Una batalla épica En el PvP Así a pleno Esto casi cuenta Como combates PvP Cada vez Se pone más difícil En el mapa de aventura Así que bueno Sí Yo creo Eso Vamos a ver Estando en el nivel 100 Tiene 3300 de fuerza Y 3498 de velocidad La velocidad Bastante bien Pero es como digo Que ataque primero No me inspira Que uno diga Bueno Como que no lo veo 100% necesario A ver Vamos a parar Este cabrón Ahí Lo bueno Es que pertenece A muchos libros Eso también puede Que sea bueno El especial Es botella de varón Que Grupal de 60 Con rasgo inhabilitado Y poseído Eso puede que esté bien Ahí está Podemos poseerlo Si está poseído Se atacará a sí mismo Ahora no No me ataca a mí Qué cosa rara Claro como tengo el rasgo inhabilitado Se pasó por los huevos El endurecido Qué cosa rara Vamos a recargar ahí Me puse doble daño Con el rasgo al pedo Porque tengo que recargar Porque se hacen largas Las cosas estas Loco Ahí me voy a clavar La guardia baja A mí mismo A pleno Bueno Pero yo bastante Dentro de todo Joder que se hacen largo En serio Los combates Loco Opa Me lo dejó Bastante en coma Bueno Ya está Listo Se acabó la fiesta Macho A terminar esto Una buena vez Bueno Y como digo De momento no le voy a poner Runas La verdad Porque no creo que lo use Sinceramente Me lo imaginaba mejor Pero bueno Vamos a quitar esto aquí Vamos a volver Al bicharraco Así que bueno Terminando de hacer El revisado Tenemos aquí Un grupal Tus piernas pesadillas De 40% de daño Dos turnos de cooldown Seguera y guardia baja Tenemos Un individual Con 3 turnos De cooldown Dice que Bueno No aquí dice Que aplica Inhabilitación De rasgos Y acá dice Que cosa Que es raro Porque mira Aquí dice que es del 100% Pero en la wiki Dice que es del 50% Vaya a saber Menos que otro Tiene un 50% De posibilidades De inhabilitar El rasgo Que raro Mira Y abajo dice Poseído Tiene 50% De posibilidades De inhabilitar El rasgo A un enemigo Necesita recuperación Y abajo dice Poseído Que raro Porque no es como este otro Este otro si lo explica bien Aplica inhabilitación De rasgos Un enemigo Tiene 50% De aplicar posesión Este bicho Está abulladísimo Este ataque Como digo Este ataque tiene que ir Sí o sí Porque es una posesión Del 100% Por más que diga Que es del 50% Con 0 de energía Esto nos va a venir Bastante bien Y ahora el debatible Es este Que gasta muchísima energía La verdad Ya vimos que toda Prácticamente Y lo que hace Pues es eso Con 4 turnos De cooldown Y abrir el rasgo Y posee El tema es que tal vez Podríamos usar este Y luego este Y en vez del último O sea En vez de De este Podríamos dejar Este que yo les digo Melancolía profunda Que quite efectos positivos Y envenena Yo creo que eso También va bastante bien Así que bueno Ya me dirán ustedes En los comentarios Que clase O sea Cuál de las dos posibilidades Le sienta mejor Así que cualquier consultita Me pueden hacer No hay ningún problema Lo podemos debatir A ver cuál sería La mejor opción Así que hasta aquí La review Un saludito Y los dejo en el panda Elixir mi band Legacies